¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí es Anjuan Alaparato que dice, hostia, vaya rapada. No, es que así no tengo ni un pelo de tonto y así sobre todo no me tomáis el pelo cabrones, que estáis ahí siempre. Bueno, si queréis saber por qué me rapeé, cómo me rapeé y verlo al detalle, link al vídeo de ayer que es un pedazo de vida. Día de empezar de cero, día de soltar peso y día de respirar. Como tantas otras ocasiones toca reinventarse, como tantas otras muertes toca renacer. Esta vez no valdrá con una ducha, ni con un lavado de cara, ni con un cambio de camiseta, ni con un libro de autoayuda, ni con mierdas de estas. Nosotros seguimos de gira, hoy es jueves y nos vamos para Cádiz, mañana viernes Almería, el sábado por la mañana en Jaén, por la tarde nos vamos a Murcia y el lunes nos vamos a Girona. Si queréis, tenéis todos los detalles aquí abajo. Y aquí tenemos a Horatius, que... Horatius, tío, luego dices que no te dejo ni comer, ni vivir, ni nada. Joder, que si no como ahora, no como nunca. Este hombre, no. Que sepas que si te quedas con hambre te tengo el postre preparado. Qué cabrón. A ver... Espera, que os voy a enseñar cómo estoy grabando esto. Hostia, aún no me acostumbro a esto de ir sin pelo en la cabeza. Mira, esto es el trípode que voy a utilizar hoy. Un cuenco y un cenicero que había por aquí. A ver, esto lo pongo aquí inclinado y espero que se aguante. Bien, el vídeo de hoy me sirve para dos cosas. Uno, para que veáis cuál es el proceso de trabajo que estamos utilizando en Vivir es la Polla. Yo escribo los textos, los paso a Pau Bunet y Alberto Tercero, que son los ilustradores. Ellos los pasan a una libretilla y en esa libretilla, entonces, donde hacen la ilustración y todo, decimos, mierda, nos sobra texto porque la ilustración es más grande o el título también. Entonces, vamos cambiando. Con lo cual, hoy os presento este capítulo que se llama Sin tetas, tetas tachao, no hay paraíso. Y veréis la diferencia entre el resultado final y el texto que yo escribí. Y dos, hostia, para explicaros qué significa para mí esto de que sin metas no hay paraíso, cómo lo aplico en el día a día, por qué esto me sirve, a veces para bien y a veces quizá para pasarme de frenada. Y cómo esto hará un poco de hype porque en el vídeo de mañana, de estas tres próximas aventuras barra retos que tenemos a continuación, mañana os presentaré una. Y os explicaré cuál es la primera de estas tres aventuras, cómo de una carrera sacamos una carrera o aventura propia y cómo va a ser, espero que sea imposible en mis cojones, pero difícil no. Lo siguiente, o sea, va a ser muy, muy, muy difícil de conseguirlo, pero justamente esto es lo que nos pone palotes. Empezamos por el texto. Dice así, Sin tetas, tetas tachado, metas, no hay paraíso. Es decir, sin metas no hay paraíso. Puede que seas infalible, quizá te consideres invencible o Dios te hizo infatigable. Pero yo no, soy tan vago como el que más, soy un gandul profesional y si me pagaran por ello, mi cama sería mi oficina. Y esto es cierto, ¿eh? Y la única manera que tengo de darle cerita al asunto, de tener la tienda de campaña montada, de ir palote todo el día, dilo como quieras, la única forma que conozco es comer metetas, comer metetas tachado, perdón, es marcarme metas a corto plazo. Por eso me funcionó hacer mi primer Ironman preparado en dos meses o mi primer ultramaratón en 90 días, sin haber nadado ni montado en bici antes. Un objetivo marcado, una meta que cruzar, un reto que superar, algunas bocas que callar, esto está de extra lo de las bocas que callar, pero nunca está de más, aunque nada que demostrar a nadie más que a ti mismo. Enamórete de un imposible, pronuncia el nombre de lo prohibido, bautiza con fecha lo inexplicable y cuando crean que van a darte la última estocada, se darán cuenta que no eras toreable. Y aunque eres antitaurino, ahí aguardarás, tomando carrerilla y afilando la cornada. Bien, ¿qué significa esto? Pues muy sencillo, que cuando de repente, y a veces me preguntáis, oye, cuando estoy desmotivado, cuando no tengo ganas, cuando no tengo que entrenar, etc., pues hago una cosa que aprendí, como siempre, de casualidad, base de prueba-error, preparando el primer Ironman y preparando el primer Ultraman. El Ironman en dos meses y el Ultraman en total en 90 días. Entonces, como no había montado en bici y no había nadado antes, no podía perderme ni un solo entreno, no podía perderme ni una sola dieta, no podía pegarme ni una sola fiesta de más. Y en ese momento fumaba, con lo cual tuve que dejar el tabaco, aunque definitivamente no lo dejé hasta más tarde. Tuve que tomarme muy serio en los entrenos, tuve que cuidarme muy bien. Y el hecho de saber que tenía a corto plazo una meta que me parecía casi imposible, me hizo decir, vale, hostia, como te pierdas una sola cosa, no llegas, no llegas, no llegas. Entonces tuve que empezar, pues eso, con ser muy, muy, muy sacrificado, con ser muy, ¿cómo se llama esto?, riguroso, con todo esto, muy metódico. Y venga, 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 la cosa salió por los pelos. Bueno, no, en realidad salió mucho mejor de lo esperado. Podría no haber salido, pero al menos me sirvió para tener esa motivación extra. Así que yo de vosotros me iría marcando cosas complicadas, pero alcanzables, a corto plazo. No plantear cosas a 50 años vista, porque claro, entonces puedes decir, bueno, ya lo haré mañana, ya lo haré mañana, ya lo haré mañana. Esto es lo típico, ¿eh? Si estudias a última hora no puedes decir ya lo haré mañana, porque mañana ya es el examen. Entonces, no esperar hasta el último día, pero marcarse cosas a un mes, dos meses, etcétera, y saber que o lo haces todo o no llegas. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el próximo reto? Mi próximo reto me pasó porque ahora justamente, hasta dentro de 3-4 meses, no tenía nada muy jodido. Lo siguiente que me venía era la Titan Desert, y en la Titan Desert, bueno, al haberla hecho ya el año pasado y saber que es una cosa que tenía por la mano... ¡Madre aventura travedí! Ojo, cuidado, que el mieniquipito que nos hemos quedado ya se han vuelto locos. Me han dicho, Valentí, tú tira, dale fuerte que te seguimos y nos fiamos de tu intuición. A pesar de que este año la haré un poco distinto, también os lo contaré en breve, pues de repente me entraba la desmotivación, por así decirlo, de, vale, ya has hecho la Snowbike, ya has hecho la Titan Tropic, ¿y ahora qué? Y este ahora qué, a mí hace que de repente, joder, los pezones que están así hagan... Así que me planteo una cosa que creo que es imposible, y que tiene que ver con esto que veréis a continuación. Pues después de 8 kilómetros y medio en llano, parece que se acabó la calma, se acabó el trotar, y empiezan las dunas. Vamos para allá. Un tercio de etapa hecho ya, 12 kilómetros. Hostia, aquí la gente es muy heavy, porque salen de las dunas, y tal cual salen, hostia, están fuertes, porque se vuelven a poner otra vez a 6, 6, 15, 6, 20 el kilómetro, con una facilidad que no veas. Y hoy parece que a la subida en dunas le hemos añadido los restos arqueológicos. Vere, vere, flipa con los pedrolos que hay aquí. Vale, mañana os lo prometo, os lo juro, palabrita de Niño San Juan, que en el vídeo de mañana, youtube.com barra volentí, está loco a las 8, os explico el cómo, el por qué, cuál es, qué lo hace imposible, qué lo convierte de reto en aventura y de aventura en reto, y cuál es la peligrosidad y la inseguridad, porque es verdad que ahí tendremos que vigilar mucho con Oratius. Es algo que nos montamos por nuestra cuenta, y venga va, a ver si alguien adivina de qué va la cosa. Así que señores, nos vamos de gira, recordad el libro, cada día vamos publicando un capítulo, y mientras lo podéis ir encontrando en instagram.com barra vivires la polla, o en facebook.com barra vivires la polla. Pues venga, aquí seguimos de gira, el barbudo y el calvo sin barba. Ahora toda la vida seré el barbudo sudado, y ahora soy el cagoso. Bueno, en fin, señores de Quadri Rentacar, muchas, muchas gracias, por a pesar de tener todas las flagonetas ocupadas con el Mobile World Center en Barcelona, dejarnos este pedazo de coche, con ese conductor, que cuando encuentra furgoneta y un poco de nieve, dice... ¡Woo!